El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, ha anunciado que la sesión que está convocando a una sesión a todos los diputados y diputadas para este lunes a las 6 de la tarde para tratar la abrogación total de la Ley 1386, donde se está citando como único punto. Entonces hoy va a cumplir prácticamente con lo planteado por el presidente Luis Arce Catacora. Hoy la derecha ya no tiene más argumentos para continuar con su golpe de Estado. Hoy la derecha está desesperada porque no lo ligó el plan. El plan que tenía montado para dar el golpe de Estado se le cae a la derecha. Hoy la derecha está desesperado. Yo no sé con qué van a salir porque estaban pidiendo ya otras cosas. Estos pititas estaban pidiendo regresar a los dos tercios. Estaban pidiendo liberar a Yanine Áñez y a todos esos delincuentes de la derecha que se encuentran presos. Entonces la derecha hoy está desesperado. No se sabe por dónde va a ir Rómulo Calvo. Vamos a estar atentos para informarle cuál es el paso que va a dar esta derecha golpista en Bolivia. Después de que nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia decide abrogar esta ley 1386, inmediatamente pasa al órgano legislativo. En ese sentido queremos indicar ante la desinformación, ante seguir queriendo hacer ver a la gente que nosotros somos un gobierno que solamente anunciamos y no cumplimos con los anuncios de nuestro hermano presidente, quiero indicar al pueblo boliviano que el día de hoy estamos lanzando a esta hora, a las 6 de la tarde, ya está publicada en nuestra página, el orden del día de la segunda sesión ordinaria, la paz para el día lunes indica horas 18. Primer punto será la lectura de correspondencia y segundo punto será el tratamiento del proyecto de ley que abroga la ley número 1386 de 16 de agosto de 2021 de estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo. Y tercer punto tendremos asuntos en mesa. De esta manera quiero convocar a todas las diputadas y los diputados el día de mañana a partir de las 6 de la tarde estaremos instalando nuestra segunda sesión para tratar el único, el único proyecto de ley en abrogación ahora que nos derivan del órgano ejecutivo. Eso es lo que quiero informar al pueblo boliviano para demostrar nuestra seriedad, nuestra palabra de nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Exactamente, a partir de este momento, así como han indicado, se abroga la ley, inmediatamente se levantará todas las medidas de presión. Eso es lo que han indicado muchos sectores sociales y por lo tanto nosotros estamos cumpliendo la palabra de nuestro hermano presidente y por supuesto también la palabra del presidente de la Cámara de Diputados como corresponde. En ese sentido no tendría que haber absolutamente ningún otro argumento como para continuar y seguir generando problemas en nuestro país. Nuestro país necesita reactivar la economía y reactivar la economía está en función al trabajo que tenemos que tener en este momento como bolivianas y bolivianos. ¿Cuál es el comité cívico que tiene también la constitución de los hosteles para la aprobación de algunas normas? Bueno, el comité cívico está en otra línea. Nosotros estamos siendo muy responsables y muy respetuosos con nuestras organizaciones sociales nacionales como los transportistas, gremiales, microempresarios, empresarios. Estamos absolutamente muy responsables con ellos porque ellos de manera muy sana han hecho cuestionamientos a esta ley 1386 y por lo tanto estamos abrogando. Ahora, el tema ya de comité cívico ya no comprendemos si inicialmente estuvieron en contra de esta ley y ahora resulta que ya no es esta ley sino ya es otras. Y finalmente, no sé qué más que dan pero ya no comprendemos eso que el pueblo boliviano juzgue ese tipo de ambivalencias que está demostrando a esta organización de manera muy irresponsable con nuestro pueblo boliviano. Muchas gracias. Estas fueron las palabras del presidente de la Cámara de Diputados Freddy Mamani. Después de que nuestro hermano presidente presidente del Estado Plurinacional de Bolivia decide abrogar esta ley 1386 inmediatamente pasa al órgano legislativo. En ese sentido, queremos indicar ante la desinformación ante seguir queriendo hacer ver a la gente que nosotros somos un gobierno el gobierno que solamente anunciamos y no cumplimos con los anuncios de nuestro hermano presidente quiero indicar al pueblo boliviano que el día de hoy estamos lanzando a esta hora, a las 6 de la tarde ya está publicado en nuestra página el orden del día de la segunda sesión ordinaria La Paz para el día lunes indica horas 18 primer punto será la lectura de correspondencia y segundo punto será el tratamiento del proyecto de ley que abroga la ley número 1386 de 16 de agosto de 2021 de estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo y tercer punto tendremos asuntos en mesa de esta manera quiero convocar a todas las diputadas y los diputados el día de mañana a partir de las 6 de la tarde estaremos instalando nuestra segunda sesión para tratar el único el único proyecto de ley en abrogación ahora que nos derivan del órgano ejecutivo eso es lo que quiero informar al pueblo boliviano para demostrar nuestra seriedad nuestra palabra de nuestro hermano presidente del estado plurinacional de Bolivia exactamente a partir de este momento así como han indicado se abroga la ley inmediatamente se levantará todas las medidas de presión eso es lo que han indicado mucho muchos sectores sociales y por lo tanto nosotros estamos cumpliendo la palabra de nuestro hermano presidente y por supuesto también la palabra del presidente de la cámara de diputados como corresponde en ese sentido no tendría que haber absolutamente ningún otro argumento como para continuar y seguir generando problemas en nuestro país nuestro país necesita reactivar la economía y reactivar la economía está en función al trabajo que tenemos que tener en este momento como bolivianas y bolivianos bueno el comité cívico está en otra línea nosotros estamos siendo muy responsables y muy respetuosos con nuestras organizaciones sociales nacionales como los transportistas gremiales microempresarios empresarios estamos absolutamente muy responsables con ellos porque ellos de manera muy sana han hecho cuestionamientos a esta ley 1386 y por lo tanto estamos abrogando ahora el tema ya de comité cívico ya no comprendemos si inicialmente estuvieron en contra de esta ley y ahora resulta que ya no es esta ley sino ya es otras y finalmente no sé qué más que dan pero ya no comprendemos eso que el pueblo boliviano juzgue ese tipo de ambivalencias que está demostrando esta organización de manera muy irresponsable con nuestro pueblo boliviano muchas gracias estas fueron las palabras del presidente de la cámara de diputados Freddy Mamani con este de la cámara de diputados de la cámara de diputados